La región va a tener sus juzgados tradicionales, civiles y penales, su juzgado de oralidad mixta, que es penal y familiar, va a haber registros públicos de la propiedad, registros de catastro también, catastro y bueno, tendrá que haber notarías. El resultado de la votación es el siguiente, 40 votos a favor, 0 votos sin contra, 0 abstenciones. A producto de sus términos, el acuerdo de referido por el que se nos menciona, como usted no, Roberto Rodríguez Merina, como secretario general de la 6ª legislatura. Como te comento, están en investigación los asuntos, yo esperaría que fuera lo antes posible, porque es necesario que salgamos a dar una respuesta ya precisa y fija sobre esta situación. Hay la disposición al diálogo con esa organización y con todas las organizaciones por parte de la Secretaría de Gobernación, para llegar a acuerdos, lo que hemos venido comentando, en reordenar el apurantaje en el municipio de Gobernación. No hay absolutamente ningún indicio, ninguna acción por parte del gobierno que signifique presión, sino respeto. Gracias. 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 Gracias.